Señor Presidente, bueno, sesión curiosa esta, ¿no es cierto?, donde ciertas cosas absolutamente incuestionables desde el punto de vista de la opinión pública, se votan sin embargo por mitades, a algunos les gusta investigar a Niembro, pero no a Aníbal Fernández, a otros les gusta investigar a Aníbal Fernández y no a Niembro, el Frente de Izquierda quiere investigarlos a todos, destapar todas las cajas negras que han convertido indudablemente a los presupuestos nacional y de esta ciudad en verdaderos feudos y cotos cerrados de los Niembro, los Rogio, los Caputo, en un caso, y los Cristóbal López o los Lázaro Báez del otro. Nosotros no tenemos una mano para votar por uno y otra para votar por otro, queremos la verdad sobre todo este proceso de descomposición política y social. Pero quiero referirme a esta cuestión relacionada con Tucumán, nosotros celebramos este fallo, lo hacemos con la autoridad, con el fervor que nos da haber estado desde el primer día en la Plaza Independencia de Tucumán, luchando contra ese régimen electoral fraudulento de robo de urnas, de prepotencia a los fiscales. Quiero decir que el Partido Obrero por este fraude incluso pagó con la cárcel de militantes suyos y fiscales, el compañero José Kovac, los hermanos Navarro de la localidad de Los Ralos, que estuvieron durante una semana presos por tratar de impedir este fraude en esa localidad. Pero, ¿a qué quiero ir? Cuando nuestro bloque trajo a esta legislatura un pronunciamiento contra el fraude, el mismo bloque que hoy ha traído esta celebración por el fallo de la Cámara de Tucumán, no habilitó la tabla. Solo habilitaron una ambigua declaración sobre la violencia en Tucumán, pero yo propuse que se repudiara el fraude y el PRO no rechazó el fraude. Quiero agregar que en esos días se realizó una conferencia de prensa acá en Buenos Aires, donde los principales dirigentes de la oposición, los candidatos presidenciales de la oposición y Mauricio Macri, en primer lugar, acompañaron al señor José Cano, candidato a gobernador del Acuerdo por el Bicentenario, en una denuncia sobre el fraude. Y según relatan todos los diarios de ese día, el señor Mauricio Macri persuadió al candidato a gobernador José Cano de que el resultado electoral debía ser simplemente sometido a la voluntad de la Junta Electoral. Un relato del cronista del diario Clarín señala textualmente que Mauricio Macri, en términos futbolísticos, le dice a José Cano lo siguiente. Mirá, José, un partido de fútbol puede perderse por un penal mal cobrado, pero el partido de fútbol no se vuelve a jugar. ¿Y qué tenemos hoy? Que una Cámara de Apelaciones resuelve que el partido se vuelva a jugar después de 15 días de movilización popular en Tucumán, de 15 días de reclamos, a pesar de la traición de la propia oposición a expensas de sus propios candidatos en Tucumán. Entonces, hoy el macrismo viene a celebrar un fallo que se ha logrado a pesar del macrismo. Quiero denunciar esta impostura. Es importante señalarlo, porque realmente no tienen derecho a celebrar este fallo. Es una celebración tardía con el diario del lunes, cuando ya la justicia ha determinado el carácter absolutamente fraudulento de estas elecciones. Entonces, nosotros vamos a acompañar y vamos a votar a favor por esta celebración del fallo de Tucumán, pero no podemos dejar de señalar el carácter impostor, puramente faccioso y superficial, de la oposición que viene ahora tardíamente a celebrar este fallo, cuando renunció a una verdadera lucha contra el fraude, como sí lo hizo el pueblo de Tucumán, como sí lo hizo el Partido Obrero en las calles de Tucumán. Y con esa autoridad hoy venimos a celebrar este fallo de anulación de las elecciones fraudulentas en la provincia de Tucumán. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputado Marcelo Ramal. Sí, señor Presidente. Estoy completamente a favor de que Aníbal Fernández rinda cuentas en la justicia por todas las cuestiones que han sido ventiladas en las últimas semanas. Del mismo modo que Vudú, del mismo modo que Fernando Niembro, del mismo modo que los responsables del gobierno de esta ciudad que deben venir acá a explicar la razón de los contratos irregulares que han sacudido a la opinión pública de la ciudad en las últimas semanas. Yo voté incluso a favor del proyecto de Aníbal Fernández en la instancia en que se votó anteriormente. Ahora, no lo voy a hacer en estas condiciones. Acá evidentemente hay una manipulación, hay una maniobra parlamentaria. Se está aprovechando una determinada circunstancia, una mayoría transitoria para imponer una determinada votación. Creo que no corresponde. Silencio, por favor. No corresponde. Abramos el debate, hagamos una sesión donde el tema se pueda debatir, pero creo que en esta situación esto está siendo objeto de una manipulación política. Gracias. 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 Gracias.